¿Qué es la reta final del año legislativo? ¿Qué es la reta final del año legislativo? Y vamos a intentar la próxima semana resolver las reacciones puntuales de la reforma constitucional de tal manera que podamos estar en condiciones de convocar la próxima semana a las comisiones unidas para empezar a resolver la reforma en materia de seguridad pública o mejor conocida como la reforma del mando único. También la próxima semana, el día martes en específico, sostendremos la última reunión de trabajo con la representación del gobierno federal para concluir la dictaminación de la ley de ejecución penal. Ahí únicamente nos falta resolver el régimen transitorio de la implementación de esa reforma, de la reforma al sistema penitenciario y específicamente resolver las condiciones presupuestales para garantizar en el corto plazo una exitosa implementación del nuevo modelo penitenciario para nuestro país. Debo anticiparles que se trata de un modelo audaz, un modelo creativo, un modelo de avanzada que va a resolver buena parte de los problemas que tiene hoy en día el sistema penitenciario mexicano. En esa discusión de la ley de ejecución penal, el planteamiento de mi bancada, el planteamiento personal, ha sido recoger un transitorio para establecer un mecanismo de liberación anticipada de personas sentenciadas por delitos contra la salud, específicamente portación de marihuana en los umbrales superiores a lo establecido en la ley. Como ya les he dicho, esto va a permitir que aproximadamente 10.000 mujeres puedan obtener un beneficio deliberacional y puedan sustituir la condena que hoy tienen en prisión por un mecanismo de libertad y puedan reprogramar y reacer su vida. Ahí se está planteando este transitorio. También se está planteando un programa especial para sustituir penas privativas de libertad para aquellas personas condenadas por delitos patrimoniales de baja cuantía que no tuvieron la posibilidad de reparar el daño o bien que simplemente no se justifica la pena de cárcel cuando el monto específico del delito no es importante. Esto va a permitir también descongestionar el sistema penitenciario, específicamente por el tema de delitos patrimoniales de baja cuantía. Una buena parte de los presos hoy en día están por delitos menores a 500 pesos. Es decir, el delito que cometieron, el robo, el fraude, es por cuantías menores a 500 pesos. Es lo que nos cuesta un día de cárcel por reo. Más o menos lo que cuesta una persona en situación de reclusión por día. No tiene ningún sentido desde el punto de vista social y económico que tengamos personas pagando una pena de 3, 4, 5 años por delitos menores a 500 pesos cuando podemos encontrar tus alternativas. También en la ley de ejecución penal viene un transitorio específico para abrir un programa de excarcelación bajo ciertas condiciones que no se ponga en riesgo la seguridad pública, pero específicamente se trate de personas sentenciadas que no tengan una incidencia delictiva, que no impliquen la posibilidad de reincidencia en estos dos conceptos, portación de marihuana y delitos patrimoniales de baja cuantía. También en la ley de ejecución penal, si todo sale bien y logramos el consenso en las próximas horas, vendrá una respuesta específica a lo que se denomina los niños invisibles, es decir, niños que viven con sus madres en los centros de reclusión. Hoy en día en los centros de reclusión no existen áreas específicas para estos niños. Muchas de las veces están prácticamente sin atención médica, sin atención a su salud, sin posibilidad de ser educados. Muchos de ellos incluso presencian el acto de la convivencia conyugal, porque no hay lugares específicos ni momentos para cuidarnos. Es una situación verdaderamente trágica. En la ley de ejecución penal ya establecemos un conjunto de requisitos, obligaciones para las autoridades penitenciarias para atender los casos en los cuales una mujer tiene que convivir con un menor de edad en razón de su situación de reclusión. Estos tres temas son esenciales y han estado presentes en la ejecución penal. Y los tres temas los vamos a resolver de manera clara en este dictamen. Yo estoy muy satisfecho con el trabajo que hemos podido realizar en la ley de ejecución penal. No ha sido fácil prácticamente reconstruir el sistema penitenciario, pero estamos consiguiendo y logrando una muy buena ley. También, como ustedes saben, iniciará la discusión del sistema de justicia penal para adolescentes, con la idea de poder llegar a una conclusión pronto. También hay importantes avances en términos de tortura, en la ley para la prevención y combate a la tortura. Se va a hacer un esfuerzo desde las comisiones dictaminadoras para poder avanzar en la dictaminación de zonas económicas especiales, que es un tema que, como ustedes saben, viene de la Cámara de Diputados en condición de minuta. Al mismo tiempo, estamos en una muy buena posibilidad de resolver ya definitivamente los dos temas que quedan pendientes de la reforma en materia de transparencia, datos personales y archivos. En datos personales hay una distancia con respecto a si se justifica únicamente tener una ley general o si se requiere ley general y ley federal. En ese debate técnico están los grupos parlamentarios, pero todo parece indicar que puede resolverse ese debate. Anticorrupción, como ustedes ya han escuchado, hay el compromiso, pues, de hacer un esfuerzo para resolverlo antes del 15 de abril, de tal suerte que la Cámara de los Diputados tenga tiempo suficiente para poder pronunciarse sobre la minuta que, en su caso, envíe la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Ya hay una definición por parte de las comisiones dictaminadoras de empezar a trabajar sobre la base de un proyecto. Entiendo que grupos parlamentarios ya están haciendo sus observaciones con respecto de ese anteproyecto.